¡Suscríbete al canal! ¿Me tengo que subir? Sí, claro. Claro que sí. ¿Allá? Ah, no, pero si queréis con el piso, más fácil. Ni un problema. Pero mira cómo se están burlando a mí con el piso. No, esta foto es buena. Esta foto es buena, mira. Esta foto es buena, ¿viste? Pero hay que agarrarlo primero, ¿no? Sí, claro. A ver el profesor que me... Sí, claro. Y ahí me decís bien cómo tomo esto. Oye, pero podía sin piso. Sí, yo sé, yo sé. Esto es realmente... Claro que sin estribo no me me... Oye, vamos. Llevas a lo de adelante. Así está. A pura pantorrilla, bacán. Vamos. Mira. ¡Bravo, vaca! Cierto, cierto. Te tenían escondida. Oye. ¿Qué? Ya, vamos. 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 Mira que nos vemos bien al lado de esa. Te advierto que tambor trabaja, ¿eh? Oye, si al tiro quería... Sí. ...ponerse a... Está muy buena la foto. Oye, ¿y esta también entrena contigo? Claro. Todos entrenan en tambor. Oye, ya, con tambor. ¿Está bien? Muy bien, mi mamá, ¿eh? ¿Te agarráis tu paja, Carmen? Sí. Más con la mano. Tranquila, es tan profunda. ¿Viste? ¿Dónde su breve o si no? No se va a acordar, Betty. ¡Qué buen regalo! ¡Qué buen regalo! Eres un lindo tambor. ¿Sí, esto? Sí, esto es muy bueno. 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 Sí, esto es muy bueno.